Baja la palanca, Kronk ¡Él a la otra! ¡Ellé! ¡Ellé! ¡Aaah! ¡Este es un guía, compadre! ¡Aaah! ¿Qué ya te enojaste? ¡Órale, cocazo! ¡Cokelito, perre! ¡Vamos a ver! Yo me llamo... ¡Ey, anda la luz! ¡Para nada! Jean-Claude Van Damme en... Ganar o morir. ¿Cómo te pusiste eso, Jive? ¡Vamos a ver, esto se va loca! ¡Esto se va loca! ¡Más aquí! ¡Sí, sí, eso sí! ¡Esto es aquí! ¡Por qué! ¡Vamos! ¡No! Un croissant... Un croissant... Un grosor... Un croissant... Un croissant... Un croissant... Un croissant... Ya, me peñizca y te mato... Pero dale así de a peñizcar... Si no le dais... Un croissant... ¡Le deseamos todas las bendiciones del mundo! ¡Vaya con Dios! ¡Swing abanica! Alimente... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Eres Dom Dimadón? Así es El dueño del El heredero de las fortunas ¿Dónde? ¿Pasa la crasé volar? ¡Hombre, hielo! 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 ah 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 wow ah yus está aquí ah 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 ¿Dónde está Perry? ¿Dónde está Perry? ¿Dónde está Perry?